¿Qué es lo que se trata de cubrir una necesidad o de solventar un problema que tiene una persona? Es una disciplina, un área del diseño que ayuda a llevar del campo de las ideas al campo de los productos por medio de infinidad de herramientas. Y si bien el término es, dicen, industrial, Perú no es un país muy industrializado, entonces no se ha enfocado tanto la disciplina diseño para productos industriales, sino ha derivado en otros lados. ¿Qué es lo que se dedica a la divulgación del diseño industrial en YouTube? Como habéis comentado, como me habéis encontrado por ahí. Diseño y desarrollo de productos, que es básicamente muebles de colisiones en metal y madera. Lo que yo hago es coordinar un laboratorio de innovación aquí en la Universidad Iberoamericana en Puebla. Portaminas en lugar de lápiz, delineadores, Stedler. Para empezar, con cualquier lápiz y plumón punto fino. Y por ahí cae un plumón para hacer algunos, para resaltar algunas cosas. O sea, a veces uso un... ¿cómo se llama? Copy. O foam, o también pintura en spray. Yo puedo usar madera netamente, o lo que es cartones. Incluso se puede usar plastilinas, arcillas, cerámica al frío, cartulinas para poder hacer los despliegues de los metales. Esas cosas. Yo diría una semana. Si tengo una base de ese producto, por ejemplo, alguna mesa o alguna silla, lo puedo hacer en un día, dos días. Definitivamente. Dependiendo del producto. Si es un producto muy complejo, o solamente es una artesanía, o quieres diseñar algo en cerámica. O sea, si estás hablando del bocetaje, yo te diría a lo mejor un par de días, o sea, dos o tres días como para empezar a tener ideas más aterrizadas. Y definitivamente hay un escritorio. Hay un lugar para la compu que ahora tiene como... La compu tiene como un protagonismo mucho más... Este... Mucho más importante. Yo tengo este... Muchas libretas. Siempre. También tengo una impresora con escáner. Es una mesa grande. Yo no puedo con mesas chiquitas, o tiene que ser una mesa muy grande. Su solución ha sido que compráramos arcilla, se llama, y que hiciéramos los prototipos con arcilla modelando en casa con las manos. Entonces, eso ha sido una solución que la verdad está muy bien. Aquí los plumones, los cables, ahora tengo el gel. Más me ha chocado el tema de mis proveedores, pues no, porque ellos tampoco están trabajando, ¿no? Y yo, pues, puedo avanzar cosas en la computadora. Todo lo que tenía en casa yo lo guardaba, porque nunca sabes, siempre te puede servir para alguna maqueta. Lo que hago algunas veces con los retrasos de madera que me queda, hacer unas pequeñas cosas como juguetes de madera, tratar de aprovechar lo máximo la madera, ¿no? Claro, o sea, porque el cartón para hacer maquetas es lo que más recicla. Principalmente cartón, cardulina, plastelina, ¿no? Pero son cosas como de muy, muy fáciles de reutilizar. Pro tecnología y pro digital. Entonces, me encanta trabajar en digital. Todo lo que pueda hacer en digital lo hago. Es que depende. A mí me gusta la parte como creativa de tener una hoja en blanco y bocetar, es una parte, es una fase del proceso súper interesante. Pero después la parte en donde tú tienes que pasar del papel algo en 3D para manufactura, planos, etcétera, uff, ese también es un reto súper padre. De hecho, es una mezcla, ¿no? Son formas y es más bien, creo yo, en la etapa del proyecto o el tipo de proyecto en la que estés, es que usas una o la otra. Y eso, amplio, minimalista, como limpio y bien iluminado también. Siempre pienso de que tu mejor área de trabajo tiene que ser un área despejada y un área libre. Sería bravazo pues tener a la mano todos los acabados de resina, todos los colores que puedo tener en resina, en cerámica, todas las texturas de madera con sus distintos acabados.